...no hubiéramos ganado, porque ese impulso fue total en los momentos más difíciles, insisto, fue un espíritu de remontada total y fue gracias a ellos a quien impulsaba. Incluso el último penal, yo creo que presionan al jugador, aliendan a Nicolás Hagen. Sí, creo que ha sido vital y fue en Houston y fue en Miami igual. Yo creo que sí, sin ese impulso de nuestra gente, no creo que hubiéramos ganado. Sí, yo siempre he dicho que el jugador guatemalteco tiene más calidad de lo que ellos mismos creen y estos resultados son los que nos ayudan a creer en nosotros mismos, a saber que tenemos calidad y a saber que somos fuertes, que se puede hablar muchas cosas, pero los hechos, estos partidos son los que nos hacen creer y sobre todo a nuestra gente también, que se va dando cuenta que tiene un equipo que puede pelear contra cualquiera, puede ganar o perder como cualquier otro, pero siempre con el corazón para adelante y tratando de jugar bien la fútbol, que quiere decir tratar bien la pelota, ¿no? Siempre tratamos de salir con la pelota controlada desde el fondo y llegar con mucha gente. Hoy por momentos nos costó porque realmente teníamos un equipo fuerte enfrente, pero al final creo que con toda justicia somos el primer lugar del grupo. Bueno, creo que fue algo extraordinario la tarde y noche de hoy porque, primero la gente, desde que salimos al campo como nos reciben, como el entusiasmo con que nos alientan en el ritmo nacional y todo el partido alentando a nuestros jugadores, porque creo que fue un partidazo en cuanto a espectáculo. Creo que para el espectador fue muy agradable, para nosotros muy sufrido, pero creo que el espectador ve un partido muy emocionante porque la pelota iba de un área a la otra y había poco tráfico en medio campo y con muchas opciones de gol. Por otro lado, la entrega, la lucha de nuestros jugadores, la personalidad que han mostrado en estos tres partidos, el espíritu de remontada, que mostraron a nuestros jugadores, porque siempre necesitábamos dos y nunca bajaron los brazos, y no tienen un gol, necesitábamos dos y luego otra vez, y otra vez fuimos hacia adelante. Los que entraron de cambio también con una gran determinación, creo que fueron de gran ayuda. La emoción al final incluso del penal que detiene Nicolás, creo que fue un partido con muchos ingredientes emocionantes, por momentos de buen fútbol, por momentos no tanto, pero en general con el corazón por delante, creo que Guatemala gana con toda justicia su calificación a los cuartos de final, somos primer lugar, tenemos siete puntos, damos alegría a nuestra gente, que ese era el objetivo que teníamos desde un principio, que los millones de guatemaltecos se hicieran bien representados, que estuvieran orgullosos de su selección, creo que lo vamos logrando, conscientes de que ahora en el cuarto de final, Jamaica es un equipo mucho más complicado, más fuerte, pero nuestro equipo está bien, está entero, está con el ánimo dispuesto, está arriba y sabemos que nuestra gente nos seguirá apoyando. Sí, bueno, lo que más cuenta es la voluntad del jugador, que está en terapia a mañana y tarde, el doctor hizo un gran trabajo, le hicieron los estudios correspondientes, yo y en la mañana nos juntamos el doctor, el jugador y yo, y decidimos que jugara, sabíamos que lleva una semana sin tocar la pelota, pero lo más importante es la mentalidad del jugador, que sabemos que es fuerte, sabemos que tiene calidad, sabemos que quería jugar. Sí, el equipo, bueno, obviamente está muy, muy cansado, pero está a la vez muy, muy contento, está feliz y lo más importante es eso, el estado de ánimo y tenemos aquí el domingo para recuperar, ver quién está bien, con quién contamos y hacer una planación de cara al juego con Jamaica. Sí, tenemos una muy buena euforia que hay que controlar, que hay que dejar a los que festejen hoy y recuperación, tenemos de aquí al domingo, pero insisto, lo más importante es el aspecto mental y el grado de motivación que tiene nuestro equipo hoy en día. No, gracias, pero la verdad es que son los jugadores los que entran con mucha determinación y se hacen sentir con los cambios, creo que los cinco cambios que entraron hoy y desde el partido pasado, hemos hecho los cinco cambios siempre porque confiamos en nuestra gente que está en la banca y entra con una gran determinación y eso hace que se vean bien, que funcionen bien y que el equipo pueda reflotar, porque también los rivales cuentan, hemos tenido rivales muy fuertes y también hacen cambios, pero la verdad sí, muy contentos con los jugadores que han entrado de cambio a esos tres partidos.